México, ¿qué ha hecho el gobierno federal sobre el tema de estos micro sismos? En estas zonas que son Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y algunas como Benito Juárez, en esta falla que es Plateros-Mixcoac, se manifestaron el pasado fin de semana personas por el tema de que sus casas han sido bastante afectadas. Desde 2019 especialistas habían advertido de que esta zona, que es Benito Juárez, y lo que es Álvaro Obregón, son zonas que son la extracción de agua y justo con el tema de los inmobiliarios construyeron demasiado y tanta presión ha sido que ha originado también posiblemente este tema de los micro sismos. Entonces, ¿qué ha hecho, qué ha pasado, cómo se va a apoyar estas personas y si también van a Protección Civil a revisar estos inmuebles? Sí, ya están trabajando de Protección Civil y lo van a seguir haciendo en estos casos. Y cuando tengamos algo más específico, lo vamos a dar a conocer. Justo porque vecinos comentaban que había sido por el tema que en estas alcaldías, por ejemplo, Benito Juárez, pues son edificios que tienen 20 metros, lo que denominan el cártel inmobiliario, que ha estado, o sea, con tanto edificio en esas demarcaciones, pues ha afectado también en el tema del agua, porque hay gente que ha pedido este tema de las pipas y todo, y se distribuyen solamente estos inmuebles, que son edificios de… Sí, hay que ver las causas, pero no quiero hacer un juicio sumario, ligero, ni siquiera por tratarse del cartel inmobiliario, no, hay que ver qué está pasando, hay que analizar realmente el porqué de estos microsismos, la causa. Esa es una zona también minada, o sea, es una zona que se utilizó para extraer mucho material de construcción, esa zona, y también desde luego afecta la sobreexplotación del agua y el exceso en construcción de edificios, hay que poner orden. ¿Van a revisar? Hay que ver qué da como resultado el análisis que está llevando a cabo Protección Civil. Cuando nos los entreguen, vamos nosotros. ¿De la Ciudad de México? Sí, sí, de la Ciudad de México y también nacional. Está trabajando de manera conjunta, sí. ¿Y van a pedirle a la gente que está afectada de sus casas que se reúnen? Se les tiene que atender, es nuestra responsabilidad, atender a todos los afectados.